Yo soy de él, puso muchísima ilusión, puso muchísimos arrestos y hasta última hora, mientras las ocupaciones y los deberes familiares se lo han permitido, ha estado aquí con nosotros. Ahora otros nuevos seres nos llaman por otro lado, con nosotros. Doña Rocío de Alba, primero. Doña Rocío de Alba, primero.